Le llamaremos el paciente inglés Queda mejor ¿Pero por qué el paciente inglés? Porque es inglés y es un paciente Pero si no era inglés Sí, sí, es inglés, es inglés El paciente inglés Pero si no era inglés, si estaba yo con el paciente ¿Pero dónde está el paciente que se está muriendo? Hay que cantarle el gulere y darle que va, por Dios ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Seila? ¡Seila, muéstranos al paciente! A ver, Seila Por cierto, Cassidy y... Ya, ya me han dicho extrañador, sí Vale, perfecto, vale, vale A ver, tenemos que salvar una vida, por favor Llévenos con el paciente inglés Voy, un momentito Seila, preparen a estos dos caballeros A ver, por el tema del paciente, ¿de acuerdo? El paciente Voy a preparar yo al paciente Prepare el paciente inglés, rápido, no pare Hola, señor ¿Quiere usted sobrevivir a la hecatombe mundial? Nah Ah, ¿quiere palmarla, entonces? Yo creo que sí Ah, perfecto, señor Muy bien Vaya con Alá Venga Tomar por kiulo Tomar por kiulo Eh, sí Un parte Eh, sí Nah, si lo vuelvo luego, eh No te preocupes Vuelvo luego Sí, sí Sí, sí Que ahora tenemos que arreglar al paciente inglés Claro Vamos a ver el paciente ¿Dónde está el paciente? Espera, espera Venirse por aquí porque, claro Venirse Venir sus No es venir sus Estoy en el pasillo para Voy, voy al pasillo Vamos al pasillo Aquí no está Este está de operación ¿Dónde está el paciente? Hay que salvar al paciente inglés ¿Dónde está el paciente? Y el paciente inglés, señorita ¿De operación o qué? ¿Dónde estamos? Bueno, pero ¿Eh? Pero porque No salimos de aquí Porque nos habéis cerrado Nos van a Me van a quitar los órganos ¿Por qué? Porque mis órganos son más fuertes Porque soy marroquí y catalán Y la mezcla es más potente ¿Verdad? Como los perros Esta es la interna, moja Esta es para los funerales Escucha, me vais a quitar Y me vais a quitar Mis órganos Porque son Porque ADN cruzado Es más potente que ADN normal ¿Verdad? No te rías, cabrón Yo soy más potente Entonces tú vas primero, cabrón Me van a quitar hígado Porque soy medio barroquí Y medio catalán Y el cruce hace la fuerza Mira, le gustan las pinturas Que hay en la pared Está en la zona de niños internados ¿El qué ha dicho? ¿Las pinturas? Que si le gustan las paredes, sí Eh, sí, muy bonito Pero ¿Por qué no me ha hecho caso Cuando le he dicho Que me van a robar hígado? No le van a robar Ningún hígado Eh, vale Bueno ¿Dónde está el paciente inglés? Eh, me lo está preparando Mi compañero Bueno, también te amo Te voy a decir una cosa Tenemos muchas vidas a salvar No podemos estar 4.000 horas Esperando al paciente inglés Un momento, por favor Sí ¿Me salvas la mía o qué? Uy Yo ya te he salvado Un par de veces, eh A ver, ¿os gustáis? ¿Queréis que os haga un poquito De, como viene diciendo Anfitrión? Ah, culere ¿Queréis culere, culere? 10-4 Vamos para allá 10-4 ¿Eso no es de policía? ¿Qué hago ahora? Sí Y de enfermero, yo creo también También de enfermero 10-4 recibido y punto Yo creo que a mi compañero Le gustas un poco Sheila Durkal No sé de qué me estás hablando A mi compañero ese de aquí Le gustas ¡Hostia! ¿Eso es que quiere que va? ¡Señor! Por favor ¡Que va! Y le cantaremos una canción Que hará que Dios le escuche ¡Ay, por favor, sí! Perfecto Y siéntese, siéntese Tranquilo, tranquilo Cántale un poco No importa Me tumbo Intentaremos también Raparle ese pelo púbico Que tiene en la cabeza No, no, no Sí Vamos a ver, tampoco hay que pasarse Que solo quería comida y bebida, eh Bueno, vamos a empezar con No me estreséis al paciente Vamos a empezar con el ritual ¿De acuerdo? Venga, salganse de aquí Vamos a empezar ¿Qué? Fuera de aquí Fuera Venga Vamos a empezar con el ritual ¡Venga! ¡Galere! 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 ¡Vamos! ¡Este hombre! ¡Resucita! ¡Resucita! ¡Va a sobrevivir! Toma, tienes esquema de la mesa ¡Cómetelo! ¡Este hombre va a sobrevivir! ¡Por nosotros! ¡Andere sentihirsi! ¡Galere! ¡Galere! ¡Lo ve! ¡Así es! ¡Contra sendihirsi! ¡La danza galere! ¡Increíble! Ya me noto mejor ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya me noto mejor! ¡Ahora sí! ¡Usted va a sobrevivir! ¡Galere! 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 ¿Qué te puso, señorita? ¿Qué te puso, señorita? ¿Por qué me pegan, joder? Que yo no puedo pegar a nadie Que si no, mierda, ¿entiendes? Pero ahora me vas a... ¿Qué me das? Pero mírame la cabeza, hombre Estás perfectamente, te lo digo yo Sí, una mierda, estoy perfectamente Joder, macho Pero si estaba bailando y todo Pero si estaba bailando, lo hemos recuperado, hombre Eso se llama estrés postraumático ¿Qué ha ocurrido, qué ha ocurrido? Hemos recuperado al paciente Ya se ha recuperado el paciente y tiene que papi todo Está contento Ale, nos vemos Muchísimas gracias, caballeros Que tengan un agradable día Igualmente, gracias Adiós, adiós Vámonos en nuestra moto buena Oye, una cosa Dime ¿El paciente no era el calvo ese con peluque? Hostia A mí me pareció que era el puto calvo ese con peluque Hostia Nos han estafado para llevarse un par de capas Mira, mira, mira Se lo va a comer ahora Ya verás Bueno No pasa nada Es un poco que le eres la situación, ¿sabes? ¿Chayla? No te habrás aprovechado de mí, de lo moja, ¿no? ¿Yo por qué? Para darle a tu compañero nuestro Nuestros kebas, ¿no? Kebab Kebab Nada, moja Vamos a poner un camión cisterna Ahora venimos Camión cisterna delante del hospital, señorita Toma por culo Y encima la uno, sino dos Oye ¿Pero que ya no he hecho nada? Nos ha mentido en la cara, moja Y encima me pega Hijo de ti Se ha puesto una peluca Mientras ha cambiado rápido ¿Pero esto qué es? Hombre, pero si Se nos habían cerrado Se ha habido el calvo a cambiarse, moja El puto calvo No sabía No, no, no Hijo de puta Nos habéis estafado Aquí he encontrado al paciente ¿Cuántos kebabs? ¿Cuántos kebabs han robado? Nada, nada Sí, sí Hijo de puta Sí, 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 sí Nada, nada Se acabó Vamos por un camión cisterna Se acabó Que no Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Me ha dicho que tengo tremendas ¿Me quiere mamar la verga o qué? ¿Seguro, Rojas? Está muy guapo, eh ¿Pero qué pasa, vergas? Seguro que le voy a mamar la verga ¿Habéis, habéis, te he escuchado? Hostia, ¿qué cochazo? ¿Dónde has sacado este coche? 54k más el tuning que son 15 Hostias Bueno, tengo 2.000 en el banco ¿Así que? ¿De dónde has sacado tanto dinero, señor? Joder ¿De dónde? ¿Le he hecho una transparencia? Dete y dice Pues deme a mí para Deme a mí para comprarme Deme a mí para comprarme algo Que voy a monopatín, hombre O sea, si te digo la verdad Sigo a la carta trabajando ¿Qué me dijo? A ver Vamos a hacernos disfraz Venga, vamos Os llevo Espera y media Que se cobra ¿Otra vez? Me cago en mi puta madre Este es el vato Desde la cena Se da cochina Espirando aquí para alguien No, no, no Es uno que es muy raro Y no tiene cejas ¿Qué vato? Ah, no, sí Yo no soy, qué coño Yo sí tengo cejas Solo tengo una ¿Qué le pasó a la otra? Es por gusto Es porque está junta ¿No lo ves? Tiene hambre, tiene sed Tengo sed, tengo sed Pero que llévate Lleva a ti mientras Tiene hambre, tiene sed ¿Qué? Ah, a ti no te lo digo Rayo Venga, eh Ya no me quieres Tiene hambre, tiene sed Que me robaste ¿Qué?